Las mejores 5 películas de Ridley Scott, director cinematográfico Ridley Scott es uno de los directores más influyentes y renombrados en la historia del cine. Con una carrera que abarca décadas, ha dejado una marca indeleble en la industria con su estilo visual distintivo y su habilidad para contar historias cautivadoras. Entre su extenso repertorio destacan 5 películas que no solo han alcanzado el estatus de clásicos, sino que también han redefinido los estándares del cine moderno. 1. Blade Runner, 1982 Esta obra maestra de la ciencia ficción no solo es una de las mejores películas de Ridley Scott, sino también una de las más influyentes en el género. Con su impresionante diseño visual y su narrativa provocativa, Blade Runner nos sumerge en un futuro distópico donde los androides buscan su propia humanidad. La interpretación de Harrison Ford y la icónica banda sonora de Vangeli se elevan aún más a esta experiencia cinematográfica única. 2. Alien, 1979 Considerada una de las mejores películas de terror y ciencia ficción de todos los tiempos, Alien es un tour de force de Ridley Scott. Con una atmósfera claustrofóbica y un diseño de producción revolucionario, la película sigue a la tripulación de la nave espacial Nostromo mientras luchan por sobrevivir contra una forma de vida extraterrestre mortal. La tensión y el suspense son palpables en cada escena, haciendo de Alien un clásico instantáneo. 3. Gladiator, 2000 Esta epopeya histórica ganadora del premio de la Academia catapultó a Ridley Scott de nuevo al centro de atención. Con una actuación magistral de Russell Crowe en el papel principal, Gladiator nos transporta a la antigua Roma, donde el general Máximo lucha por vengar la muerte de su familia y restaurar su honor. Con impresionantes secuencias de batalla y un guión emocionalmente resonante, la película se ha convertido en un referente del cine épico. 4. Thelma & Louise, 1991 En un desvío de sus habituales incursiones en la ciencia ficción y la fantasía, Ridley Scott dirige este poderoso drama sobre la amistad y la liberación femenina. Protagonizada por Gina Davis y Susan Sarandon, Thelma & Louise sigue a dos mujeres que huyen después de un acto de autodefensa que sale mal. La película desafía las convenciones de género, y ofrece una reflexión provocadora sobre la libertad y la justicia. 5. The Martian, 2015 Basada en la exitosa novela de Andy Weir, The Martian es un emocionante relato de supervivencia en el espacio dirigido por Ridley Scott. Matt Damon interpreta a un astronauta abandonado en Marte después de ser dado por muerto por su tripulación. Con un enfoque científicamente riguroso y un toque de humor, la película es una celebración del ingenio humano y la determinación. Estas cinco películas encapsulan la brillantez y la versatilidad de Ridley Scott como director, desde sus primeros éxitos hasta sus obras más recientes.